Bien, Cuba, un tema afro, un tema afro, para los que no conocen, que le robamos la voz aquí a un profe que estuvo en Senegal, Cuba Keita, es un homenaje, la voz que suena es de él, Cuba Keita, un homenaje a este senegalés, que era como una especie de arlequín que venía a las tardes a cantarnos esta canción. ¡Gracias! Música 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 Música